La historia de la educación en Quito Lo que es el origen de la Universidad en Quito Cómo se van formando los enfrentamientos que hay entre los diferentes grupos Que hay en la sociedad colonial Enfrentamientos entre españoles, criollos, entre el clero secular, el clero regular Entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas No solo por el control político, sino también por el control de la recaudación de impuestos Esta charla se enmarca dentro de un proyecto más grande Que es el estudio de la universidad en la época colonial Y el paso de la colonia a la independencia Cómo se va a cambiar Cómo va cambiando el sistema educativo en Ecuador En Quito más concretamente Durante los siglos XVIII y XIX Es bastante importante porque vienen las reformas de la ilustración Más luego las nuevas ideas independentistas Que van a cambiar lo que es la educación Aunque la reforma más importante no se produce hasta la época Hasta mediados del siglo XIX Primero con Rocafuerte, luego con García Moreno Pero la más importante reforma educativa se va a producir con Eloy Alfaro ¿Sí? ¿De acuerdo? Con lo cual, mi proyecto fundamentalmente es profundizar En las diferentes instituciones educativas establecidas en el Ecuador Desde el siglo XVI hasta 1822 ¿Vale? Que es también la base de un doctorado que estoy preparando Estoy haciendo para presentar el año que viene ¿Vale? Partimos de lo que es el primer colegio que se funda en Ecuador Que es en 1551, de San Juan Evangelista Y vamos a terminar pues con la Universidad Central del Ecuador Y toda la reforma educativa que se va a producir Sobre todo yo quiero ahondar más en la reforma de Rocafuerte ¿Sí? Aunque es un tema bastante trabajado Ya que hay muchísimos historiadores Como González Suárga, que ha tratado un poco Kirin ha trabajado Juanen también Manuel Lucena, que fue mi director de tesis Malo, Moncayo Germania Moncayo de Monge Que tiene un libro sobre la Universidad en Ecuador Salvador Lara también ha trabajado algo Rosmarie Terán también ha trabajado algo Sobre temas de educación Son historiadores que han tratado Pero no lo han visto desde el punto de vista Que yo lo quiero tratar Yo quiero ahondar sobre cuál fue la consecuencia O sea, los resultados Las carreras Las biografías de los estudiantes De las universidades quiteñas Y dónde se desarrollaron posteriormente ¿Vale? A pesar de que hay muchas lagunas y vacíos en la documentación Esto no hace que sea imposible el realizar la investigación Y esto se enmarca también dentro de un hecho que he descubierto Aunque ya también Juanen lo ha publicado algo Sobre un motín que se desarrolló Entre lo que es el Centro Cultural Metropolitano Y lo que es el seminario ¿Vale? El seminario, si cogemos un mapa antiguo Que tiene publicado el Centro Cultural Metropolitano Para explicar lo que es la historia del centro Si vemos el mapa El 8 es el Centro Cultural Metropolitano Que era lo que era la Universidad de San Gregorio Hasta 1767 que fueron expulsados los jesuitas Luego van a quedar los dominicos Con la Universidad de Santo Tomás Se refunde a Colá de San Gregorio Y luego se funda la Universidad La Real y Pública Universidad de Santo Tomás de Aquino Que es el origen de la Universidad Central del Ecuador El 7-5 es la Iglesia de la Compañía Y el 6-4 es lo que era el seminario Entre estos tres centros se va a desarrollar el motín Que vamos a ver más adelante Pero es ahí donde se desarrolla Es la parte histórica donde se desarrolla Toda la historia de la Universidad de Ecuador Tenemos el colegio Arriba está la Plaza de San Francisco Y aledaña estaba el primer colegio que se fundó Luego tenemos una, ahora no se ve Pero más abajo está Santo Domingo Ahí está el colegio de San Fernando Y está la Universidad de Santo Tomás de Aquino Ahí está, perdón Y luego tenemos que la Iglesia Digo, la Universidad de San Fulgencio La de los Agustinos Estaba en la calle donde más o menos Es el número uno Pero más hacia la izquierda Ahí estaba la antigua Universidad Sí, de San Fulgencio ¿Vale? Que es una historia muy peculiar Fuera de Quito El primer colegio que se va a fundar Va a ser en Santiago de Guayaquil En 1554 Y lo van a fundar los dominicos ¿Vale? En otras ciudades de la audiencia Se van a fundar también Sobre todo alrededor de parroquias Alrededor de conventos Se van a fundar colegios Para catequizar y evangelizar Y enseñar a leer y escribir Artes y oficios a la población Sobre todo indígena y mestiza Los blancos iban por otro lado ¿Sí? ¿Vale? En 1570 ya encontramos colegios En estas ciudades ¿Vale? En estas escuelas También había colegios seculares Por decirlo de alguna manera En Quito 5 Según Carlos Paladines Van a estar financiados Fundamentalmente Por los padres de los alumnos Pero también subsidiadas Por el cabildo El primer colegio Fue fundado en 1551 Por los franciscanos Que va a ser el de San Juan Evangelista Que más tarde se va a llamar De San Andrés En 1568 Y se va a dedicar fundamentalmente Como hemos dicho anteriormente En los colegios que se fundan Fuera de Quito Se va a dedicar fundamentalmente A la enseñanza Para mestizos e indígenas Sobre todo de aritmética Castellano Oficios Oficios como carpintería Sastrería Mecánica Artes como pintura Dibujo Música ¿Vale? Sin tener en cuenta Si no tuviésemos en cuenta Estos colegios No entenderíamos No entenderíamos El desarrollo De la arquitectura De la escultura De la pintura Que vamos a ver En los siglos XVII y XVIII En Quito ¿Vale? De aquí van a salir Multitud de artistas Que van a trabajar En todas Iglesias y palacios Que se van a desarrollar La labor fundadora De los franciscanos En Quito Va a ser continuada Por los agustinos Concretamente Con la erección Del colegio San Nicolás de Tolentino En 1581 ¿Sí? Y luego En 1586 Los jesuitas Que acaban de llegar Hacía poco Hacía unos pocos años Van a crear O van a tomar La gestión Porque lo va a crear El seminario de San Luis Lo va a crear El obispo de Quito En ese momento Lo va a crear Y se lo va Se lo va a conceder A los A los dominicos Para la gestión Perdón A los jesuitas Y luego los dominicos Van a crear El colegio de San Pedro Mártir Que es la base Del colegio de San Fernando En 1591 Es importante hablar De estos tres colegios Porque a partir De estos tres colegios Se van a constituir Como estudios generales ¿Qué es un estudio general? Es el origen De una universidad ¿Vale? Entonces Lo que vamos a tener Aquí en Quito A partir de estos tres colegios Del colegio de San Fernando Va a salir La universidad de San Fulgencio Del seminario de salud Y sale la universidad De San Gregorio Y por último Del colegio de San Pedro Sale la iglesia De San Digo La universidad De San Tomás de Aquino ¿De acuerdo? Más concretamente Nos interesa La historia Del colegio mayor Y seminario de San Luis O real colegio máximo Y seminario Por los hechos Que se constatan En 1724 Como hemos dicho antes El seminario Fue fundado Por el obispo Fray Luis López de Solís En 1594 Llegó a tener Hasta 50 Alumnos becados De diferentes orígenes Financiados por el rey Financiados por el obispado O por otras entidades ¿De acuerdo? Aquí hubo un pequeño problema Para la emisión de títulos universitarios Entre dominicos Jesuitas Y agustinos Y ya lo vamos a tener Ya en 1621 Cuando se erige la universidad de San Gregorio Por parte de los jesuitas Este litigio Primero entre agustinos y jesuitas Y luego entre dominicos Y jesuitas No desaparecerá Hasta 1740 ¿Sí? La primera universidad Que es la de San Fulgencio Se va a crear en 1586 Como hemos dicho Por los agustinos En 1622 Se funda la de San Gregorio Por los jesuitas Y en 1686 Se crea la tercera Santo Tomás de Aquino Por los dominicos Como hemos comentado también Tras la expulsión de los jesuitas En 1767 Y el cierre de San Fulgencio En 1786 Se refunda y seculariza La universidad de Santo Tomás En 1788 A partir de la reforma Que el rey Carlos III Hace de los estudios superiores En España y América Es de 1771 Que va a ser el cierre De muchas universidades Tanto en España Como en América De otra manera Si lo contásemos de otra manera Obviaríamos Lo que es una realidad Histórica en Quito Y es que Lo que realmente Significaron Estas fundaciones Para Quito Y para América Latina Tengamos en cuenta Que una de las primeras Universidades americanas Se creó en Quito Que fue San Fulgencio Que es la cuarta Universidad En la antigüedad De América Latina Tras Santo Domingo México y Lima Y además No hubo muchas ciudades En América Que tuviese tres universidades Funcionando al mismo tiempo La única ciudad Que tuvo tres universidades Funcionando al mismo tiempo Fue Bogotá Pero entre 1686 y 1767 Durante cerca de 81 años Va a haber Tres universidades Funcionando al mismo tiempo ¿Qué podemos sacar De esta idea? Muchas de ellas O sea Una idea importante Es la La importante Actividad intelectual Durante el periodo De dominación Colonial Que hubo en Quito ¿Sí? Pero lo más importante ¿Qué eran las universidades? ¿Para qué funcionaban Las universidades en América? Fundamentalmente Para formar Las élites administrativas Religiosas Y eclesiásticas Y civiles Con lo cual La capacidad intelectual Y de adaptación Porque va a ser una universidad medieval En que El tribunio Y el quadribun Van a estar Fundamentalmente Como Como Métodos De formación Tienen Muchas cosas en común Las tres universidades La primera Que surge de colegios O de seminarios Colegios Por ejemplo Ya lo hemos dicho San Fulgencio A partir de San Andrés Más tarde San Nicolás San Gregorio Magno A partir de San Luis Y Santo Tomás A partir de San Fernando Por lo cual Son universidades Colegiales Otro rasgo Es que son Eclesiásticas Fundadas por Orden religiosas Más tarde Ratificadas por el rey Había tres tipos De universidades Las creadas Por Las fundadas Por Por la iglesia Las fundadas Por el rey Y luego estaban Las que se fundaban De De este tipo De colegios Universidades De colegios Sí Colegios Universidades Vale Y otra De las características Que van a tener La misma La misma Influencia A la hora De crearse Las constituciones Que va a ser De la Universidad De San Marcos De Lima Y si hablamos De San Marcos De Lima Hablamos también De influencia De Salamanca Vale Yo que soy español Tengo que barrer Para mi propio Para mi propio Bando Esto no quiere Decir nada Es una Anécdota La creación De universidades Empiezan Por una necesidad De formar Sobre todo A las élites Y va a ser El cabildo Junto con Con el segundo Obispo de Quito Pedro Peña Que comentábamos Antes Algo Comentábamos Antes Con Carlos Y sobre todo Por una figura Que es fundamental El dominico Pedro Guedón Que va a hacer Que a través De estas Tres Personas Pues Se solicite Una universidad La necesidad De una universidad En la ciudad Dada la lejanía Que tenían De Lima Lejanía Relativa Bueno más bien Es una lejanía Por problemas Orográficos Muy difícil Llegar a Lima El área De influencia De la universidad Va a ser importante El área De influencia De la universidad Quiteña Va a llegar Hasta El sur De Colombia A lo que va a haber Gente de Copayán Incluso De 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 La costa La primera fundación Como ya hemos expuesto Fue la de San Fulgencio Por los Agustinos En 1586 Que ya se encontraban Los Agustinos Establecidos En Quito En 1573 En la parroquia De Santa Bárbara Surgió Esta A partir del Colegio San Nicolás Antiguo de San Andrés De la Orden Franciscana Y va a impartir Grados de Arte Teología Derecho Canónico Y cualquier otro Concedía Títulos de Bachiller Licenciado Maestro Y doctor Conferibles También a otras Ordenes No solo a Agustinos Su fin O caída Gracias Estuvo Estuvo Originada por el exceso De conferir Títulos Sin ningún valor De hecho Carlos En su discurso De Admisión En la Academia De la Lengua Cita Uno de los insultos Que había en Quito Que se decía Que Eres más Ignorante Que un título Que un doctor De San Fulgencio Con lo cual Llega a decir La mentalidad Que había en aquel momento De la Baja calidad Que tenía esta universidad Y que va a hacer Que el rey En 1786 Cierre la universidad La dejé totalmente Clausurada Ya anteriormente Unos años antes Los agustinos Habían limitado La emisión De títulos Solo a los miembros De la orden La segunda universidad Titeña Va a ser La de San Gregorio Que va a ser Dentro de La Política O la La acción Que tenían Los jesuitas De utilizar La educación Para confines Evangelizadores Que se va a establecer Fundamentalmente A partir del Concilio de Trento La La inauguración De esta universidad En 1622 Como Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Va a ser Bastante importante Esta universidad Porque Va Va a formar A una gran cantidad De De personas Solo en En 28 años Va Van a salir De esta universidad 120 doctores Con lo cual Ya es bastante significativo ¿Sí? Y es la primera universidad Que va a introducir Una imprenta En 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 1759 Lleva a meter La primera imprenta Que está Justo en el segundo patio Del centro cultural Metropolitano ¿Sí? Es la misma Es la misma En la que se Imprimió La primera Constitución Equatoriana Equatoriana En 1622 Perdón 1622 Creo Me parece 1830 La primera ¿Sí? Hay importantes Alumnos De esta De esta universidad Como puede ser Ignacio Escaldón ¿Sí? Y tras su El cierre De esta universidad En 1767 Como hemos dicho antes Va a ser La universidad De San Tomás Quien va a asumir Los mismos estatutos Constituciones Locales Cátedras Y facultades Rentas Y suscriptos Y parte del profesorado ¿Vale? La tercera universidad Ya lo hemos citado La de San Tomás Fue creada En 1681 Hasta Aunque no fue Hasta 1686 Cuando empieza A funcionar ¿Vale? Y fue a partir Del colegio De San Fernando Esta erección Va a servir Para Para enfrentarse Con los domínicos Por la emisión De títulos ¿Sí? Su plan De estudios Por primera vez Recogía Una de las enseñanzas Que no se impartía En las otras universidades Que es la de medicina Y en todo el periodo Que va a funcionar La Universidad De Santo Tomás Solo va a graduar A tres personas Como médicos ¿Por qué? Porque Aparte de Quito Estaba bastante aislado La medicina Indígena Tenía más influencia Que la Medicina Académica ¿Vale? Y por eso El cabildo Va a tener Siempre problemas A la hora De tener Un médico Un galeno Aquí en la ciudad Incluso Les va a pagar Lo que pasa Que no sale Rentable Y todos los médicos Que va a traer El cabildo Van a Terminar Emigrando Hacia ciudades Más rentables ¿Sí? Como hemos dicho Anteriormente Otra vez Con la reforma Educativa En 1771 De Carlos III Se van a crear Muchas nuevas universidades O se van a refundar Con otro Con otro Cari Más bien Universidades Públicas Independientes Que ya existían En otras ciudades Pero que se van a dar Un carácter Más bien Ilustrado ¿Sí? Con ella surge Un cambio institucional De autonomía Administrativa Y curricular Con claras Influencias De la revolución Francesa Su programa Académico Fue muy avanzado Para la época Y en ella Ha estudiado Personajes Tan importantes Muy importantes Para la historia De Ecuador Como por ejemplo José Mejía Lequeric ¿Vale? Entre otras personas Y El más eminente De todos Eugenio Espejo Va a estudiar En esta universidad Ahí se va a graduar En medicina Esta nueva forma O refundición Unificación De las universidades No se entenderían Sin el movimiento De la ilustración Movimiento De todo Con una amplia Trayectoria En Ecuador Entre las figuras Enmarcadas En la historia De esta última universidad Que le señalara José Pérez Calama Obispo de Quito A Luis Héctor De Carondelet Presidente y gobernador De Quito Entre 1798 Y 1807 O el mismo Eugenio Espejo Que va a influir No directamente Pero sí indirectamente Con sus escritos En las reformas Que se van a producir No reformas Sino en la creación De estatutos Haber tres estatutos Ninguno se van a poner En práctica Ninguno No se van a poner En práctica En el sentido De que no van a ser Autorizados Por los españoles De acuerdo En el fondo Lo que van a hacer Las universidades Fue monopolizar Los privilegios Para demitir Grados universitarios Y de limitar El monopolio De la educación En Quito De acuerdo La autoridad civil Es decir La audiencia Y el rey Mantuvo una postura De intermediación Entre todas las partes Hasta que A mediados del siglo XVII Una real cédula De Felipe V Y una gula papal Decidieron la cuestión De los títulos Zanjando la cuestión A favor de los jesuitas Por otra parte Ya a mediados Del siglo XVII Los agustinos Acudieron al rey Para intentar Sobertar Los agravios Que los jesuitas Les causaban Sobre repartimiento De tierra A sus conventos O misiones En el oriente Y en Quito Y por la emisión De los títulos Y grados universitarios El mismo obispo De Quito Fray Pedro de Oviedo Que también fue Arzobispo Salió en defensa De ambas órdenes Ante el rey Con respecto A la calidad De la enseñanza De las dos universidades Se pronunció Sobre su calidad En la carta Que remitió al rey Llegó a decir Que ambas dos universidades En Quito Una La de los jesuitas Y otra De los angustinos Y que solamente La primera La de San Gregorio Tenía una calidad Una buena calidad De enseñanza También hubo Otros conflictos Entre los jesuitas Y los dominicos Por este privilegio Que se va a zanjar En 1740 Que ya lo hemos citado El tema estaba En que Los límites Que había Geográficos Estaban establecidos En 200 millas No podía haber Dos universidades Dentro de esa circunscripción Con lo cual En Quito Y en Bogotá Había una ilegalidad Establecida Que la van a saltar Por encima de todo Que impartían estas universidades Fundamentalmente Teología Arte Retórica Gramática Ya Posteriormente Los colegios jesuitas Y dominicos Tenían También La potestad De teología Y derecho Canón Que va a ser Posteriormente Ratificadas Y basadas Fundamentalmente En la influencia De las universidades Salamanca Lima Y México Esto va a hacer Que se cree Un conflicto Aquí en Quito En 1724 A raíz del control De los privilegios Que tenían Sobre todo Los jesuitas Por el control De los impuestos Que se cobraban Porque Tanto el diezmo Las capellanías El estipendio El estipendio Es el salario Que se pagaba Al cura Lo recaudaba La hacienda Y luego La hacienda Lo repartía Se lo daba A la iglesia Entonces Parte de estos ingresos Se dedicaban A financiar La educación Y eran Unas rentas Sustanciosas Que iba a haber Un conflicto Peculiar Y estrambótico En el que Se puede ver No solo Las luchas Por este Por este Por este Por este Dinero Sino también Luchas de poder Círculos de influencia E intereses Entre todos ellos No entendemos Lo que es La corrupción Que estamos sufriendo Ahora Sin entender Las circunstancias En que se desarrolló La colonia Mucha de la Corrupción Colonial Se hereda Posteriormente ¿Vale? ¿Por qué? Pues no cambian Las élites ¿Por qué? Pues no se cambia El sistema Político Y económico Se cambia De figura De jefe De jefe del Estado Por decirlo De alguna manera Pero no se cambia Lo que es Las estructuras Básicas Con lo cual Va a continuar La misma mentalidad De hecho Muchos funcionarios Venían aquí Como se dice En mi país A hacer las Américas Compraban el cargo Tenían que satisfacer Esa inversión ¿Cómo la satisfacían? No por el salario Sino porque se quedaban Con parte De las rentas Que gestionaban Con lo cual Lo vamos a ver Posteriormente En el siglo XIX Y en el siglo XX Y en el siglo XXI Y esperemos Que desaparezca ¿Sí? Son crisis De ingresos Que se van a Que va a afectar También a los colegios Y también a la universidad Ya el obispo De Quito Que fue también Virrey del Perú Diego Ladrón de Guevara En 1711 Ya estaba hablando Con el rey Escribiendo Sí con el rey Que no había manera De mantener A los 24 colegiales Del seminario Porque las rentas No llegaban Claro No había No se recaudaban bien Y el rey Le respondió Con el apremio Al obispo En el cobro De las rentas O sea En la mejor gestión De los ingresos Para mantener El colegio Por ejemplo Un procurador general Fue un bautista Mújica Desdice La posibilidad De la asistencia De una crisis Cuando certifica Que los ingresos Del seminario Eran del 3% De los de la diócesis Unos 25.000 pesos Al año Que era ya Una cantidad sustancial ¿Dónde iba ese dinero? Además Cita Que se compraron En su día Haciendas En Alangair Cotocollao Y otra de obrajes En Sanil de Fonso Y que constituyeron Una importante Fuente de ingresos Más a más No todos los colegiales Se beneficiaban De estos ingresos Estaban los alumnos Los que se llamaban Porcionistas O convictorios Que eran los que pagaban Los que pagaban Con una cuota Entre 50 y 100 pesos anuales Pagaban Sus propios estudios Eran 24 Con lo cual Se ingresaban Entre 1.200 Y 2.400 pesos al año Eso debería haber servido Para mantener El seminario Pero no llegaba Porque no se sabía Que pasaba con ese dinero Habría que encontrar Los libros de cuentas Desde el seminario Para descubrir Que se invirtieron Todos estos dineros ¿De acuerdo? Vamos a pasar Otro hecho es La preponderancia O el lugar Que ocupaba El seminario Y el obispado Dentro de La ciudad ¿De acuerdo? El primero Seminario Estaba obligado A asistir Al obispado En algunos actos Religiosos Y esto Obligaba A que muchos De los seminaristas No acudiesen A la formación Que estaba Estipulada En el seminario Y esto va a ser Una fuente De conflictos Al negarse El seminario A que los seminaristas Fueran A servir En la catedral Fundamentalmente En épocas Muy determinadas Sobre todo En feriados Y Van a pedir Al rey Que anule Este privilegio En 1722 Lo va a anular Esto va Lo que va a hacer Es que el obispo Luis Francisco Romero Se enfade Con el seminario Y empiecen Los problemas De jurisdicción Entre ambos Entre ambos Entidades De acuerdo Con lo cual Van a empezar Lo que va a proponer El obispo Es crear Una nueva entidad Un nuevo seminario Que Una escisión Con diferentes trajes Y manteniendo Los jesuitas El seminario Y sus haciendas Con su antigüedad Y todo Pero Con una escisión Con un segundo Con una segunda entidad Que diera Que diera La necesidad De la catedral ¿Vale? No va a ser Tenida en cuenta Esta necesidad ¿De acuerdo? Y entonces Va a haber Una inasistencia Por parte De los seminaristas A la catedral Que va a hacer Que se complique Más Sobre todo A la hora De repartir Las rentas Del obispado Al seminario En esta situación Nos encontramos Cuando ya Vemos Que en 1725 Se produce El motín De los colegiales Del seminario La causa De este motín Estuvo En el descontento Por la expulsión De dos colegiales Teólogos Cayetano Iglesias Y Agustín Viñano Y su criado Por haber acudido En julio de 1724 A una corrida De toros En la plaza mayor De Quito Sin el correspondiente Permiso Del rector Del seminario Rector Pedro de Campos Que era español Mientras ellos Eran criollos Con lo cual Va a haber Un enfrentamiento Entre dos mentalidades Totalmente diferentes Y dos orígenes Diferentes Los estudiantes Expulsos Van a intentar El perdón Del rector Y su readmisión Aceptando El castigo Correspondiente El rector No se va a bajar No se va a pegar Del burro Y va a intentar Va a mantener La expulsión En este En este momento Los seminaristas Van a entrar En el aposento Del rector Mientras dormían Para presionarlo Con el resto De los De los Adil Las competencias Del obispado Por la autoridad Civil De acuerdo Vamos a seguir más Para terminar Porque ya El tiempo Se echa encima Como resultado De la solución Del motín Fue la respuesta Que el consejo Real De 1726 Da la petición Realizada Por el fiscal De la audiencia En ella Se ordena Se quite la beca A los dos becarios Y se les expulse Desterrándole De la ciudad Por un año Al haber pasado Tanto tiempo Propuso Que en el caso De haber sido Ordenados O fueran curatas Les castigue El obispo A su arbitrio De paso Todas las pertenencias Bienes Ingresos De los expulsos Quedarán asignadas A la nueva real Y pública Universidad Y con esto Ya termino Mi charla Muchas gracias Me gustaría Establecer Un coloquio Si tienen Algunas Preguntas Que hacer Encantado Carlos Como queráis Yo tengo una pregunta Metodológica La curiosidad Que tengo Es ¿Cuáles son las fuentes Para esta Para conocer Esta reunión estudiantil? Hay varias Hay un expediente Entero En el archivo General de Indias Un expediente Que es Un legajo Entero El 301 De la audiencia De Quito Luego tienen Los jesuitas En Cotocoyao Tienen También El mismo expediente Como hacían Los españoles Eran tan burócratos Que hacían La documentación Por triplicado Una se quedó aquí Y otra Se quedó En el archivo General de Indias Y la otra Me figuro Estará En el archivo Capitular Luego también Jóbalen Ha trabajado Este conflicto Gracias Y hay más Información Sobre el conflicto Sobre el conflicto Entre jesuitas Dominicos Y Agustinos Hay toda la documentación Que se quiera Gracias Bueno mi pregunta Como conclusión Se entiende que Desde La colonia Antes La colonia También Estas instituciones Podría hablar un poquito Más alto Digo Como conclusión Digamos Que desde La De la colonia Siempre Hubieron estos Conflictos Y se podría decir Que las universidades Siempre tenían También Problemas Económicos Y de ahí Que vendrían A ser Instituciones De garaje Como ahora Se ve Sí De hecho La reforma Que se van a producir Con la ilustración Lo que van a hacer Es cerrar Aquellas universidades Que no funcionaban San Fulgencio Por ejemplo Por ejemplo La mía La Complutense Se cerró En 1834 Porque no tenía Financiación Ni tampoco tenía Y sabía Y también tenía Otro problema La universidad Que se constituían Máfias Dentro de los mismos Estudiantes Se repartían Los cargos Entre ellos mismos ¿Perdón? ¿Perdón? Por eso digo Que la conmoción No ha desaparecido Desde la colonia ¿Sí? Y ¿Qué más era la otra? Fundamentalmente No tenían financiación Normalmente Funcionaban también Con rentas del Estado Lo que eran los juros Que es la deuda pública Que había en aquel momento Y estaban Por ejemplo Doscientos Trescientos años Con los mismos juros Con lo cual Iban perdiendo Perdiendo poder adquisitivo Con la diferencia De precios Con la inflación Entonces no tenían financiación Entonces acudían Nuevamente Al patronato Nobles Obispos Que en su ciudad Financiaban Beca Becarios Para que fueran A universidades Era otra fuente De financiación Pero eso va a desaparecer Sobre todo Con el gran problema Que va a tener España En el siglo XVIII A partir de 1620 España empieza a declinar Y ya no es una gran potencia Entonces no tiene No puede mantener Este sistema Nada más con Una jurisdicción Muy peculiar ¿Sí? Gracias Mi pregunta era algo Parecida De las creaciones De las universidades Porque estaban siempre Patrocinadas Por las órdenes Religiosas Jesuitas Franciscanos Porque eran los que monopolizaban La educación En aquel momento Normalmente eran las órdenes En las que se encargaban No solo De evangelizar Sino también de educar Es decir ¿Venían ya de España Con esas directrices? Sí Venían de España Pero también hay universidades Que se crean Por ejemplo México Lima No están fundadas Son 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 Por decir Civiles Son las dos más importantes Universidades que hay en América Latina ¿No? Pero fundamentalmente ¿Cuál era el fin de la universidad? El fin de la universidad Era Formar A las autoridades Eclesiásticas Y civiles Entonces La mayor parte de los cargos Era de eclesiásticos Las universidades Van a ser eclesiásticas Más preguntas Más preguntas Aparte de tener su propia jurisdicción No es como ahora Kevin ¿Han podido hablar un poquito más De las consecuencias En la educación En la audiencia de Cristo Como resultado De la expulsión De los jesuitas De la expulsión Las consecuencias De la educación Como resultado De la expulsión De los jesuitas Van a ser Bastante más avanzados En cuanto a Modernización De la educación Son los que van a introducir Por ejemplo A Descartes En 1756 Aparece una cátedra En la universidad Enseñando a Descartes Un siglo después De haber aparecido Las teorías Descartesianas ¿Vale? Entonces El cierre de la expulsión Fue una gran crisis No solo en Quito Sino en América Latina Y no solo en aquel Sino en los países Que expulsaron A los jesuitas Francia O Portugal Italia La crisis educacional Fue importante Entonces Hubo un vacío Que van a suplir Otras órdenes Pero son órdenes Que no tienen en cuenta La modernización De la ciencia Que se está produciendo En el siglo XVIII Con lo cual Es una vuelta atrás Si ya empezaba Ya empezaba a salir La universidad Sobre todo Con San Gregorio Empezaba a salir De la universidad medieval Con la vuelta Con la desaparición Aunque solo fueran Veinte años Con la desaparición De los jesuitas Es una vuelta Otra vez Al sistema educativo Anterior De hecho La reforma más importante De la universidad Dentro de la colonia Es la creación De la universidad De la real Pública universidad En 1786 Que ya se introducen Que ya se introducen Nuevas materias Con las ideas De Eugenio Espejo De José Pérez Calama Luego del barón De Caron de Let Que intentan meter La nueva ciencia Relativo Porque la ilustración En América Latina Es una ilustración Eminentemente Católica Entonces no va a entrar Cualquier cosa No va a entrar Cualquier pensador Va a entrar Una que se discriba Dentro de Las ideas religiosas Que no estén Libros que no estén Dentro del índex Aunque van a entrar Libros que están Dentro del registro Prohibido de libros Por la iglesia Entonces Es una Pero también Va a influir No solo La exclusión De los jesuitas No solo influye En la educación También influye En la economía Pero Eran gente Muy abierta Muy bien organizada Entonces Tenían Sus haciendas Tenían sus misiones Y el vacío Que van a Que van a Producir No se van a suplir Sobre todo En las misiones En la mazolía Toda la formación Indígena Que es fundamental Lo que dominicos Y franciscanos Les van a suplir Pero no va a ser De la misma calidad Dime ¿Qué haría Investirar las relaciones De esclavitud Y educación? Pero Sí Pero la esclavitud Era algo Cultural Pero las universidades Esclavitud Cuando empieza a desaparecer Sí Los jesuitas Tenían esclavos Sí Pero eso era algo cultural La esclavitud Cuando empieza a desaparecer ¿Qué carreras ofrecían Estas condiciones Fundamentalmente Derecho canónico Derecho civil Y teología Artes Porque las artes Son fundamental ¿Perdón? Medicina Lo que es filosofía En filosofía Era el cajón desastre Donde iba todo ¿Vale? Ahí entraba Medicina No, la medicina Iba aparte Pero entraba No solo la filosofía Entraba la historia Entraba todo aquello Que no fuera Que no fuera Las carreras Generales Sí Sí Las artes Era básico Para entrar a la universidad Si no llegabas A bachiller en arte Pues no podías continuar Pero fundamentalmente La teología Y Derecho Hasta el final del siglo XVIII No van a empezar A ver más carreras Ni a distinguirse Las cátedras ¿Qué era un rol que he vivido Acá a esa época Que te aguerdas No se quedaban Contraudados De todas formas Como digo yo Nunca tiempos pasados Fueron mejores Pero era el momento Es que estamos viendo La historia Desde la mentalidad Del siglo XXI Y eso es un error Muy grande La historia La filosofía La educación La ciencia Va evolucionando Nosotros lo analizamos Desde el siglo XXI Y eso es un error Muy grande Ni más en España Y América Que son sociedades Muy religiosas ¿Sí? Por ejemplo Aquí vino En 1734-35 Vino La expedición científica Sus conocimientos ¿Cuándo se empezaron A aplicar En 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 Mismo Quito Al final En el siglo XVIII De hecho Cuando la condominia Intentó vender Sus libros Aquí La adquisición Se le echó Encima Luego Se miraron Sus libros Y luego Puedo dejarlos Aquí Eso también Hay que tener Analizado En Aquella época No todo el mundo Sabía Escribir Iba a Escuelas Podía ser 15 que quise leer y escribir. Saber leer y escribir no implica que tuviese una formación académica superior, con lo cual en la formación académica superior entraría un 1 o un 2% de la población. Estamos hablando de la ilustración y la ilustración, tanto en América como en Europa, no son más que cuatro datos. Lo que pasa es que lo hemos magnificado bastante. Esos son los errores que cometemos porque ahora tenemos otra forma de pensar, la cultura es general. En aquella época el 80% bastante tenían con llegar a final de mes, por decirlo de alguna manera, porque eso no tenían el concepto de final de mes, vivían por jornales diarios. Entonces, bastante tenían con llegar a subsistir. El 80% de la economía, o el 90% en algunos países era agrícola. Con lo cual, no se puede pensar cómo era la formación de estas personas. Eso es lo que no tenemos que valorar bastante. Mirámoslas, vuelvo a repetirlo por tercera vez, mirámos la historia desde el siglo XXI con la mentalidad que nosotros tenemos actualmente. En aquella época era totalmente diferente. El primer tratado de higiene fue Eugenio Espejo. Mientras tanto, la gente se moría porque no aplicaba. Moría la gente por falta de higiene. Es una forma, una de las mayores formas de la expansión de las grandes epidemias. ¿Alguna pregunta más? Porque de este tema se puede hablar infinitamente. A mí me gusta debatir, no me gusta la charla, me gusta debatir. ¿Sí? Por nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí.